Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Pregunto, concretamente, ¿ha hecho el presidente su labor como mandatario, como estadista, para poder encontrar, ir al encuentro de todos los sectores del país, para que todos estemos, o tratemos de jalar la carreta hacia el mismo objetivo? Pero yo sí recuerdo, señor presidente, liderando procesos de ponerse de acuerdo con los empresarios, con los políticos. Decime un acuerdo. ¿No es fiscal? ¿Acuerdo fiscal con quién? No es fiscal. No lo son los partidos políticos los que se posen los de acuerdo, pues. Eso se llama liderazgo. Y se acabó toda la confrontación. Ahí lideró un proceso de ponerse de acuerdo en un solo hecho. Y sí, ha habido. Ese no es acuerdo de nación. Ha habido. Es una elección secundaria. Eso incluso no tuvo que haber pasado por el presidente de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, fue necesario que pasara. Se tuvo que haber definido por los mismos diputados en la Asamblea. ¿Vos lo has dicho? Que no vuelva a ocurrir eso. ¿Vos lo has dicho? Se tuvo que, pero se definió en otro lado, bajo el liderazgo del señor presidente de la República. Hablemos claro. 6.30 de la mañana y su repetición. 10 de la noche. Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.